Este tío vende lo mejor del juego pero sin ninguno de... Mamá que rápido ¿no? Ya gana en verdad Tengo más sueño que una langosta después de salir... Esto que viene siendo la orilla de la playa... Para rehabilitación... Bueno bueno bueno... Tío... 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 panza que obligó y achaban voy a enseñar una herramienta que ayudará mucho y nos ayudará más tarde a las 7 y él me he quemado pero todo niño seguro que está más editado que la cabeza de alguno que otro ya está tirándome barra y yo que sabes hay gente tan gorda que intenta salir por la ventana y se quedan atascados a ver si se suicidan de otra manera ahí lo barra y da lo gordo the killer, the killer, vamos 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 yo quiero ser futbolista yo quiero ser yo quiero ser y cuando se da cuenta ya no puede mover las piernas tiene piedra y matía uy que enduzzi casi se da pero bueno niño tío estuvo negro tengo que ganarla tío pero no tiene un equipo malo eh que buena barra me cago en la puta negro estaba ahí bajo palo ay justo ahí he ido a cogerla como divertido el picador es un poco más oh los niños ee eso está bueno, la otra vez que me quedo no me ha sacado pero eso es le he echado un poquito de carga le he echado un poquito de carga le he echado un poquito de carga le quiero meter un triangulazo y no me ha salido Una de la fregona Es el goz de la fregona Adiós de que, venido Uff, quito Aradon, eh Este partido lo vas a tener que terminar tú, joder Voy a intentar marcar un último gol Si se la puedo quitar, claro Qué buena Varan, niño Varan, pillo No me lo puedo creer Qué chupapolla Que lo hace de día Ah, ahora se cago Voy a hacer esto último, o sea que Bueno, es que creo que me da tiempo Para terminar el partido Madre mía Que la paga es que no puedo verle el perfil Al chupaparga Joder, guillo Estoy que vamos a hacer unas cargas Decidió Que no me pitan nada, hermano Es que ya está de suerte Pero voy a avanzar Porque creo que es un dato muy importante Y que debe tener el... Oh, sí De guau Oh, no Recorte Yo he apretado ahí el círculo como podía Tío, mamma Si no, la noche paga ha tenido suerte Vaya calvo ahí en mi patio Chau, con un maletín y tú Ya sé quién es este Uy, casi de la noche paga Por lo que veo es con el niño algo No, tío, no, 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 no No, no, no Ya, esta última Es que no la va a dejar, tío Puto árbitro Muy bien Bueno, Javi, me voy Javi, ¿a dónde se ha ido el cabezón este? Que tonto es, ¿no? Encima no cumplió su parte No ha cumplido su parte del trato Me había dicho que... Que si esperaba iba a jugar conmigo Y yo esperaba y no jugaba conmigo Si, un poquito más Iba y se pone a llamarme Hostia, que pago Y he pasado a dar como de la mierda Y pone Shoki Shoki Hostia, que bueno No sé Bueno, pegaba a mí, ¿no? Que me está todo el rato diciendo cosas A ti no te dice nada A ver, a mí me... Bueno, ahora es lo único que dice Tu puta madre Es lo único que sabe decir Pero... Claro Me cago en la puta Bueno Algún día se le irá a la olla Se cagará igual Ya verá Pero si lo hace, claro Ya veis, como no lo va a hacer Pues nada Están llamando a la pole Que va Estoy en este juego Y solo me cambiaría Para jugar al rato Y se ha ido El cabezón del niño este Pero se ha ido Para tocar la polla Porque no se ha ido Para cualquier cosa Ay, Dios mío Ay, Dios mío No ¿Cómo va a hacer un grupo conmigo Si ahora como que se lleva mal? ¿No has visto? Actúa muy raro A ver, chupapaya Espero que no lo haya hecho Con la intención de decir Bueno, como Ahora me llevo un poquito peor con él O ha pasado esto Me voy Y vuelvo luego Y hago como que no ha pasado nada Espero que no haga eso Porque si no sería Un chupapaya de verdad Claro, claro No me ha escrito No Solo me ha llamado Y lo he ignorado Pero Por hacer tonto Luego no va a poder jugar conmigo Porque luego me voy a la calle Y no vuelvo Y aparte de que mañana Tampoco creo que esté Y el domingo Uff Algo Algo estaré Por eso cuando dice Estaba en el Dyer Light Y dice Vamos a cambiar de juego No sé cuánto Se ha salido de un juego Que estaba contigo Creo que era No Estaba con su amigo Estaba ya en el Micra Y Y dice Porque lo ha dicho El chaval Dice Vamos A cambiar de juego No sé cuánto Vámonos A A otro Eso ha dicho ¿No? Y digo Ya Vámonos al Rode Y dice Sí Vámonos al Rockerly Y como no me ha ido Al Rockerly Como no le he chupado el culo Ya no he querido cuenta Pero es que yo no me iba a meter en el Rockerly Esto por qué Esto por qué Esto por qué Y probióticos naturales Realmente difícil Y ahora Cuidado Es que Es que Vámonos al Rockerly ¿Vámonos al Rockerly? ¿Vámonos al Rockerly? ¿Vámonos al Rockerly? No me lo puedo creer, han puesto en la tele la canción de Adagra Y están hablando de ti Poca broma Javier, que el colesterol no espera ¿No puedo creer que el culo de la canción de Adagra ¿Tú qué es lo que me gusta? ¿Tú qué me gusta? ¡No! ¿Tú qué es lo que me gusta? ¡No, no, no! No, no, no! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita!